9. 10. 10. 15. 16. 16. 17. 21. 22. 21. 22. 26. 23. 23. 23. 23. 27. Bien, bien Nooo Vamos Bueno ¿Lo puedes hacer? Bueno esto es Fortnite pa' Aquí están todos Vamos los dos pa' afuera No, cerra, cerra, cerra No pues No, cerra, cerra, cerra ¿Puedo hacer una parada? No, cerra, cerra No, cerra, cerra ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, he's right there! ¡Just go! ¡Just run! ¡Just run! ¡Suscríbete! Aquí hay uno ¡Suscríbete! ¡Otro afuera! ¡Otro! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No. ¡Megación!